Flor y Canto presenta Sábado de la semana número 24 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 4 al 15 En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús Y al ir pasando por los pueblos, otro más se le unían Entonces les dijo esta parábola Salió un sembrador a sembrar su semilla Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino La gente los pisó y los pájaros se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Y al brotar se secaron por falta de humedad Otros cayeron entre espinos Y al crecer, éstos los ahogaron Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír, que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significa esta parábola? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios En cambio los demás sólo en parábolas Para que viendo no vean y oyendo no entiendan La parábola significa esto La semilla es la palabra de Dios Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra Pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones Para que no crean ni se salven Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra La reciben con alegría pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó en tres pinos representa a los que escuchan la palabra Pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida Se van ahogando y no dan fruto Lo que cayó en tierra buena Representa a los que escuchan la palabra La conservan en su corazón bueno y bien dispuesto Y dan fruto por su constancia Palabra del Señor Mis queridos hermanos Necesitamos todos como para ser tierra buena Trabajar nuestra capacidad de escucha e interiorización de la palabra Para que así saboreemos la palabra y podamos evitar los peligros Primero de la superficialidad como tierra del camino Segundo de la dureza de corazón Que no deja que seamos hombres y mujeres con raíz Y tercero de los afanes y placeres que nos ahogan hasta no dar fruto Mis queridos hermanos podemos preguntarnos ¿Cómo acojo en mi vida el mensaje de Jesús? ¿Cuál es mi compromiso con el reino? Jesús nos interpela El que tenga oídos para oír que oiga Y explicó claramente la parábola Así que por eso mis queridos hermanos Nosotros tenemos que ir descubriendo que evangelizar es una acción de sembrador A nosotros nos toca sembrar Y el que da los frutos es el Señor Y aquí el Señor, el sembrador, esparce la semilla por todo tipo Nos da la oportunidad a todos Evangelizar es una acción enormemente, podemos decir, revolucionaria Porque revoluciona el corazón, la vida, todo También implica modificar en el ser humano su manera de relacionarse con Dios y con los demás No es extraño que muchos espinos quieran ahogar la semilla Floricanto No es extraño que los enemigos se encuentran aquí Gracias.